Accesibilidad Se refiere a todas las medidas necesarias para asegurar el acceso a las personas, especialmente las personas con discapacidad, al entorno físico, transporte, la información y las comunicaciones. Acciones afirmativas Son medidas temporales que buscan combatir la discriminación y alcanzar una igualdad sustantiva entre todas las personas sin importar el sexo o género entre los diversos grupos de personas. Acoso sexual Es una forma de violencia sexual, que se presenta de forma física o verbal, en la que no existe subordinación entre la persona agresora y la víctima. Hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima. Agenda legislativa con perspectiva de género Es un proceso en el que las y los legisladores se centran en los asuntos relacionados con la igualdad entre todos los géneros, los derechos humanos, el empoderamiento y la erradicación de la violencia en contra de los grupos en situación de vulnerabilidad. Para más información, portales.diputados.gob.mx.upig. ¡Gracias! Gracias por ver el video.